Bien, estamos con Luis Baudino, el secretario de actas del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación del SUTE, acá de la provincia de Mendoza, así que bueno, te agradecemos por este contacto para la TV comunitaria Espiramundo TV. Queremos que nos hagas un breve repaso acerca de las actividades que viene realizando el sindicato respecto a la situación educativa y la relación con la pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, la verdad que un gusto charlar con ustedes. Bueno, la situación que atraviesa nuestro sector en torno a la pandemia, el regreso de clases, con este breve receso que tuvimos de la presencialidad, bueno, es de común conocimiento de que estamos atravesados por una crisis sanitaria nunca vista en Mendoza, con una ocupación de las camas de terapia intensiva por encima del 95%, con una gran cantidad de casos de compañeros y compañeras enfermos en sus lugares de trabajo, principalmente en el sector de secundaria, que son los trabajadores y trabajadoras que viajan en dos o tres escuelas y que tienen que lidiar con el transporte público, los protocolos son deficitarios, hay escuelas que no tienen alcohol en gel, escuelas en donde se toma la temperatura el ingreso y escuelas donde no se toma la temperatura, problema de edilicio que ya lo veníamos arrastrando desde hace años, con escuelas que funcionan en casas, esa es la realidad de muchos zen y muchos sepjas, en donde no hay esa ventilación cruzada que exige el protocolo y exige esta situación sanitaria. Entonces, desde el sindicato venimos haciendo una denuncia formal, amparada en investigaciones y en evidencia científica, con estudios que hemos presentado, donde denunciamos que no podemos volver a la presencialidad y que debemos resguardar nuestras vidas y la vida de toda la comunidad educativa a través de clases virtuales. Hace mucho venimos con esto, hemos llevado y estamos llevando adelante un plan de lucha para exigir este derecho a asilarnos y a proteger la salud de nuestras familias, la comunidad, de los chicos. Hemos llevado adelante caravanazos con la participación de toda la comunidad educativa, haciendo también unidad de acción con movimientos sociales que también entienden y leen cuál es la real situación sanitaria de la provincia. Entendemos que estamos atravesados por una puja de intereses políticos desde nación y desde provincia y en el medio estamos los trabajadores de la educación tratando de lidiar con los protocolos dentro de la institución y a veces también dejando de lado lamentablemente la discusión pedagógica. Entendemos que hay una agenda educativa que se tiene que garantizar, pero eso pone en riesgo nuestra vida y la vida de todas las comunidades educativas y creemos que la salida es garantizar el derecho a la educación con la virtualidad, con recursos, que en definitiva esa es la gran discusión. ¿Qué recursos pone el Estado para garantizar el derecho a la educación de aquellos alumnos y compañeros docentes que hoy por hoy no se pueden conectar, no tienen medios, no tienen computadora, no tienen celular, un celular para toda la familia? ¿Cuál es la perspectiva desde el sindicato respecto a cómo se viene dando este plan diseñado por el gobierno provincial para la vacunación de los y las docentes en nuestra provincia? En otras provincias está mucho más avanzado en la vacunación en cuanto a trabajadores y trabajadoras del sistema educativo. Acá en la provincia es mucho más lento. ¿Cuál es la perspectiva o el análisis que hacen ustedes del sindicato? A ver, lamentablemente hemos visto cómo hay una improvisación muy grande por parte del gobierno provincial en torno a la vacunación de los trabajadores de la educación. Entendemos de que hay una carencia de vacunas, sin duda, pero cuando hablo de improvisación quiero decir que hubo un calendario de vacunación que se exigió como medida fundamental para garantizar la presencialidad. Ese calendario de vacunación fue violentado, si se quiere, en infinidad de veces. Tuvimos la oportunidad de que se vacunaron a las compañeras y compañeras y compañeras directivos, a las compañeras directoras, a los que se dice lo personal esencial para que funcione nuestro nuestro sistema educativo. Se empezaron a vacunar las compañeras y compañeros del nivel inicial, llegaron hasta segundo grado, si mal no recuerdo, y se frenó la vacunación por carencia de vacunación por carencia de vacunas, sin duda. Después se priorizaron las personas con 60 años, es decir, no trabajador de la educación, sino personas que están por fuera del sistema educativo, o sea que nuestras vacunas se destinaron a esa población de 60 años o más, y después nuestras vacunas se destinaron a personas que estaban con síntomas de COVID o que estaban enfermas. O sea que nos fueron relegando mientras nosotros poníamos al cuerpo en las escuelas. Entendamos de que el sistema, el plan de, el calendario de vacunación iniciaba primero con el directivo, después empezaba con el inicial, con primaria, secundaria, después SENS, después terciario y después universitario. Los que mayor riego están pasando hoy por hoy son los compañeros y compañeras que trabajan en secundaria porque se tienen que trasladar, porque tienen más de cinco o seis escuelas y porque lamentablemente las burbujas son más flexibles. Un compañero que trabaja en una escuela secundaria puede tener alrededor de unos diez cursos, cada curso puede tener alrededor de dos, entre dos y tres burbujas. Imaginate la cantidad de burbujas con las que tiene que afrontar día a día ese compañero. Fuera de la discusión pedagógica, que llega un momento que ya no sabe con qué burbuja tiene que estar, o si estuvo en contacto con otras burbujas, o si en una burbuja hay un caso de COVID y lo tiene que aislar. Nosotros creemos que, y lo hemos denunciado y lo hemos pedido oportunamente, que la prioridad de vacunación tienen que ser, en primer lugar, los compañeros que trabajan en secundarios y obviamente los celadores y las celadoras, que son quienes reciben a toda la comunidad educativa, quienes garantizan el protocolo sanitario y quienes están expuestos día a día al contagio. Eso obviamente lo hemos denunciado, lo hemos pedido formalmente al gobierno y lamentablemente no hemos tenido respuesta por parte del gobierno. Se mantiene una idea de poner el mundo laboral, es decir, el cuidado, las escuelas como guardería, más que como lugares de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Lo último que pretende cerrar este gobierno son las escuelas primarias, porque debe garantizar de que los padres de aquellos chicos puedan salir a trabajar. Pero nosotros creemos que para que garantizar la presencialidad, primero se tiene que garantizar los pactos y los convenios que se han hecho con los sindicatos, en donde se dice que tienen que haber un calendario de vacunación fehaciente y en donde estén contemplados principalmente nuestros celadores y celadoras. Que lamentablemente las últimas declaraciones del director general de escuelas acerca de que los docentes faltaron, como si no estuviésemos urgidos de la vacuna, corresponden a una estigmatización y a un desprecio construido de manera sistemática contra, primero contra los trabajadores, contra los trabajadores públicos, ¿no? Siempre el trabajador público es como el cáncer que ellos pretenden erradicar, y después contra los trabajadores y trabajadoras de la educación, siempre tratando de denostar nuestro trabajo y nuestra presencia dentro de la comunidad educativa. ¿En qué sentido? De un día para otro nos dicen que debemos ir a vacunarnos, los compañeros y compañeras que tenían más de 50 años, de un día para otro. Bueno, asumamos que hay una improvisación, asumamos esto de que hay una carencia de vacunas, asumamos todo lo que podamos asumir. Ahora, eran 8.000 vacunas para nuestros compañeros y compañeras mayores de 50 años. A nadie se le ocurrió pensar de que hay un montón de compañeros y compañeras que tienen patologías persistentes, que tienen enfermedades como diabetes, presión alta, que ya se han vacunado. A eso no se le ocurrió pensar en eso. Entonces, obviamente, que no iban a estar a los 8.000, que por padrón, por padrón, ellos calcularon, porque obviamente que la realidad de la computadora, con un Excel, ellos pueden diagramar, pero no se le ocurrió pensar de que hay muchos compañeros que están enfermos de diabetes, que tienen obesidad de grado 2 o grado 3, que ya se han vacunado, compañeros que tienen presión alta, compañeros con patologías, con todo derecho, fueron a vacunarse antes. No, siempre es más fácil denostar, tratar de estigmatizar a los que día a día sostenemos la educación pública, porque es así. Digo, nosotros sostenemos con nuestro cuerpo lo que podemos dar dentro de un aula con todos los miedos que hay en esta situación de pandemia. Respecto a la cuestión salarial, de lo que es el aguinaldo, que nos corresponde a todos los docentes por ley, y aparte de eso, ¿qué posibilidades hay de futuros acuerdos salariales? La situación salarial de nuestro sector es de crisis absoluta. Digo, nosotros tenemos actualmente compañeros y compañeras trabajadoras que están por debajo de la línea de marginación, de indigencia, es decir, compañeros que no pueden alimentarse para sobrevivir. Entonces, cuando uno piensa que tenemos docentes, maestras, maestras que hace 10 años que están dando clases, que tienen una profesión que sostienen día a día, apenas por encima de la paritaria nacional docente, que estipuló un salario de 31.000 pesos. Entonces, bueno, ahí podemos definir concretamente cuál es la situación económica de nuestro sector. O sea, por suerte, digo, por suerte, porque esta fue una decisión de plenario, que fue una discusión que se dio en todos los departamentos, de manera horizontal, en los plenarios departamentales, fue un plenario provincial, digo, por suerte, digo, porque hubo una resistencia de las bases a una propuesta que fue realmente un insulto, fue una propuesta de un 20% escalonado en tres tramos, es decir, un 7 en marzo, un 7 en julio y un 7 en octubre, perdón, un 6 en octubre, es un 20% con una inflación que ya cualquiera está perdiendo por arriba del 40%, entonces era una propuesta así del 20% escalonado y con suma en negro, cifra en negro de 4.000 pesos, de 5.000 pesos y 16.000 pesos a fin de año, y con una cláusula de posible discusión, que nosotros ya tenemos experiencia, porque es el quinto decreto, entonces es una posible discusión salarial que se daría en octubre, o sea, hasta fin de año no veríamos un incremento más, y ya tenemos una inflación acumulada en cuatro meses superior al 16%, con un aumento que no han dado, del 7% no acumulable, es decir, con un salario de referencia de diciembre, no acumulable, o sea, por donde lo veas, está muy inserto en la crisis económica, social y sanitaria a la que no ha llevado este gobierno, salarios totalmente depreciados, en negro, con un ítem aula que no nos deja enfermarnos, porque aparte de eso nos quita el 10% de todo nuestro salario, entonces realmente eso fue rechazado por nuestro sindicato y hemos salido a la calle a pelear por apertura de paritarias. Necesitamos paritarias salariales para garantizar, por lo menos empatarle a la inflación, y paritarias no salariales para un montón de derechos adquiridos que obviamente no se están garantizando, como los traslados, como el acrecentamiento, la titularización. Te agradecemos por este espacio, por brindarnos esta entrevista para poder charlar un poquito acerca de qué acciones próximas son las que ustedes vienen sosteniendo, o que piensan iniciar desde un sindicato en representación de los y las trabajadoras de la educación. Seguramente que en breve, en estas semanas, en breves, seguiremos con nuestras discusiones organizativas, con prioridades provinciales, donde vamos a resolver otras medidas. Llevaremos acciones que nos cuiden y que obviamente luchen por todo lo que se nos adeuda, que lamentablemente no es poco. No solo a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación, sino a las comunidades educativas. ¡Gracias!